¡Ok! ¡Atentos! ¡Aquí vamos! En una película, cada detalle, por pequeño que sea, está diseñado para decirte algo. He estado siguiendo desde que era un niño. He estado obsesionado con averiguar más. Quiero verlo primero. Soy Dan Lannigan y he pasado toda mi vida coleccionando objetos de mis películas favoritas. Ahora, me propongo aprender más sobre los objetos de las películas de Disney que me gustan. Este es el icónico abrigo del Capitán Jack. Luce mucho su vestuario. El verdadero Codaled. ¿Qué? Estos son más que objetos y vestuarios. Esto es una reliquia del cine. Lo es. Así como yo. Estos artefactos históricos ayudan a contar la historia de cómo se hicieron estas películas. Es historia. Es mi infancia. Y como fan... ¿Aún huele a ti? Sin comentarios. De alguna manera te hacen sentir como si fueras parte de esa historia. ¿Es eso lo que creo que es? El cofre azteca original que se usó en la película. ¡Wow! Este fue uno de los insectos en stop motion. ¡Se siente más ligero! ¡Esto es increíble! Esta es una de las piezas más bonitas que he visto. Esa es una película de piratas. Has retrocedido en el tiempo. Es un mundo viviente que ustedes crearon. Ninguna película había intentado algo así. Era un trabajo soñado. Pienso en ello todos los días. Departados en ilustrales. ¡Suscríbete y esempcht! Gracias por ver el video.